Una Cueca Bien Cuyana Vamos a brindar compadre que un vinito no hace daño Usted brinde por los suyos, yo por los que quiero tanto Usted brinde por los suyos, yo por los que quiero tanto Son mis tres bellos amores de esos valles sanjuaninos De San Luis, la calle Angosta, los viñedos Mendocios De San Luis, la calle Angosta, los viñedos Mendocios Y ya me voy para Cuyo, Mendoza ve que el día es pobre De guitarreros puntanos y sanjuaninos cantores Tierra de amigos y añoro, si no les canto no lloro Gato, esa no es danza importada mi amigo Es netamente Argentina donde el criollo con su china rinde en un culto al amor Danza que en nuestra nación bailaron gauchos abuelos Estampándola en el suelo pa' que hoy fuera tradición Atropellen con la que falta compadre De Cuyo vengo y traigo gran alegría De Cuyo vengo y traigo gran alegría Porque vieron mis ojos lo que decían Porque vieron mis ojos lo que decían Que todas las cuyanas son muy divinas Mendocios, puntanas y sanjuaninos Mendocios, puntanas y sanjuaninos Mendocios, puntanas y sanjuaninos Gracias.